¡Hola! Hoy vamos a hablar sobre Horizon Chase 2. Esta es la secuela al fantástico videojuego de carreras que se lanzó en 2015 para smartphones y después a consolas, y al mismo tiempo es el sucesor espiritual del legendario Top Gear de Super Nintendo. Así que después de haber jugado Horizon Chase 2 por más de 20 horas, hoy te comento qué novedes trae y por qué deberías jugarlo. La premisa del juego es simple, viajas alrededor del mundo y compites en carreras para desbloquear nuevas pistas, vehículos y partes para mejorar tus carros. Los gráficos han mejorado a comparación de la anterior versión con mucho más efectos en pantalla y modelados más complejos, pero se mantiene el estilo retro de los juegos en los que fue inspirado. El resultado es un juego fácil de entender y de controlar y que logra muy bien darte la sensación de velocidad cuando estás yendo a más de 300 kilómetros por hora. En cada carrera comienzas en la última posición, así que tienes que saber maniobrar entre los competidores y no chocarte. El juego está calibrado para que sientas la emoción de llegar en primera posición y hasta en el último segundo hay chance de que te equivoques y pierdas el podio. Además, tienes que aprender a tomar curvas para mantener tu velocidad, conocer muy bien las estadísticas de tus vehículos y estar al tanto de la ubicación de las monedas celestes para obtener el puntaje máximo en cada circuito. Así que no solo se trata de acelerar y girar, sino también de estar al tanto de todos los elementos que están en el circuito. Lo bueno es que cada carrera dura entre 1 a 3 minutos, por lo que es fácil recomenzar al instante y probar de nuevo en caso te equivoques. Hay que destacar también la variedad de escenarios. Esta vez hay 6 países y cada uno tiene más de 10 eventos con diferentes temáticas. Pasas de las soleadas playas en Miami, al puente Golden Gate en San Francisco, a la jungla amazónica, a los coloridos pueblos en Brasil e Italia, luego a la montaña con nieve y hasta en un volcán en plena erupción. Esto no solo hace que el juego se sienta fresco, sino que también va de la mano con la progresión de los niveles y lo complejo que se van volviendo los circuitos con el tiempo. Y esta vez también se han agregado pruebas contra reloj, donde tienes que recolectar esferas en la pista para reducir tu tiempo al mínimo y donde los niveles más amasados son un verdadero reto. Ahora, otra cosa genial de Horizon Chase 2 es su integración a los varios modos de multijugador. No solo es más fácil competir contra otras personas de todo el mundo del modo online, sino que también regresa el modo local con 4 jugadores. Entonces puedes tener 4 controles, todos conectados a la misma consola o a la computadora y básicamente puedes agarrar, sentarte en el sillón y jugar con 4 jugadores, lo cual es fantástico para determinar quién es el más rápido en la casa. Me tomó unas 10 horas completar la campaña principal, pero para poder sacar todos los trofeos y vehículos probablemente puedan invertir más de 30 horas, además de todos los desafíos online que suman puntos a tu perfil. Y por supuesto está el récord de vencer los récords de tiempo de tus amigos y de otros jugadores en todo el mundo. Otro aspecto que hay que destacar es el genial soundtrack que fue hecho por el compositor original de Top Gear. Barry Leach creó nuevas melodías para cada país y también hizo nuevas versiones de sus temas clásicos como este. Con respecto a lo negativo, tengo pocas cosas que decir sobre Horizon Chase 2. Encontré un par de bugs menores en temas de audio y de interfaz, pero los creadores conocen muy bien el enfoque de este juego y lo han vuelto a ejecutar de manera ejemplar. Horizon Chase 2 no necesariamente tiene los mejores gráficos o el realismo de juegos modernos, pero su simpleza ayuda a que sea mucho más accesible y se concentra en lo que importa, que es la competencia contra otros jugadores tanto a nivel local como global. Y lo bueno es que no solo se queda en el tema de la nostalgia, sino que agrega los suficientes elementos para ser uno de los mejores juegos de carreras que están disponibles tanto en consolas y en móviles, así que es fácil poder recomendárselo a cualquiera.